Buenas tardes a todos. Saludo al señor rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, al ex rector de la Universidad de Chile, don Víctor Pérez, al rector de la Universidad de O'Higgins, don Rafael Correa, a las autoridades universitarias presentes, a los homenajeados presentes y pasados, a las amigas, amigos y colaboradores de tiempos y proyectos sin fin, a todos quienes con su presencia alegran esta ceremonia. Parto por agradecer al doctor Roa la imagen del médico, normalmente en una situación disminuida, de alguien ordenándole tomar la pastilla A, B o C, y viendo hoy día, descubriendo esa otra faceta generosa, me abruma realmente. Las palabras de Armando, se las agradezco realmente de corazón. Es difícil expresar mis sentimientos con el equilibrio adecuado, por el honor que la Universidad me confiere al distinguirme con la medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, 2017. La idea de ser parte de un grupo de distinguidos académicos, cuyas luces y brillos han dado vida a las subdisciplinas y principalmente a la corporación, me confunde. Nunca comprendí que hacer mi trabajo era especial. Después de todo, el hacerlo bien es parte del oficio. Lo expresaba en una carta abierta, escrita a la universidad, cerca de cuatro años atrás. Hace muchos años que me uní a ti, demasiados quizás, compartiendo tus sueños y siguiendo tu visión. Sin tranzar, te he sido fiel y he tratado de aportar para darte forma, altura y distinción. Ha sido una experiencia de vida excepcional, que me ha permitido construir espacios y oportunidades para muchos. Sin programas específicos, sin promesas que cumplir, empujado por las ideas a descubrir o inventar, por las formas a bosquejar o los sonidos a dibujar. Es lo que entendí por universidad. Termino la cita. Al aceptar este reconocimiento, agradezco al cariño que expresó mi amigo y decano, Patrillo Saituno, al postularme al premio en representación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y por supuesto, reconozco la sin duda enorme sapiencia del jurado que disierne la distinción. Ingresé a la Universidad de Chile por la puerta de Boschef 850 en 1966, interesado en las matemáticas y la física. Ingeniería o ciencia era una ecuación no resuelta. Probablemente nunca se resolvió, pero logré superar las etiquetas al descubrir que en la profundidad del saber, ambas son manifestaciones de conceptos y entendimientos comunes. Crecí en el medio de una profunda reforma universitaria. Me fortalecí tratando de rescatar nuestra dignidad en los años grises de la universidad intervenida. La academia se hizo realidad en sus mil formas con la primavera que trajo la democracia. Una vida de experiencias extremas, todo menos aburrida. Las ideas que nos nutrieron en los años de estudiantes marcaron en muchos nuestras individualidades. Mi generación corresponde a aquella del compromiso político, de los cambios sociales profundos, de las reformas institucionales revolucionarias, de una mirada algo simplista del mundo solo entendido como bloques de poder, de un fuerte sentimiento latinoamericano. También, y con el juicio de la distancia, con concepciones peculiares de la institución universidad, sus estándares locales, sus posibilidades modestas, con una tarea titánica para instalar su liderazgo nacional. Dos elementos a recordar de esa época. Uno tiene que ver con esa juventud algo tosca, pero ávida de conocimiento, de investigación, de creación, de estudio, dispuesto a una entrega total por sus ideales, el punto de partida de un nuevo Chile. Todo se cuestionaba. La aversión a la autoridad era norma. Probablemente lo heredero. El otro elemento viene del mundo de las cosas prácticas. Las preguntas del día a día. ¿Cómo la calidad de los alumnos que ingresaban? Si bachillerato o pruebas de actitud académica, el financiamiento universitario, las burocracias internas que demoraban varios meses en procesar un nombramiento, la organización de la administración, sedes versus facultades. 50 años después, tenemos una juventud de igual o mayor talento, más global, pero claramente diferente en sus sensibilidades y desafíos intelectuales. Sobre el resto, los temas se repiten. Ayer papel, hoy archivo digital. Forma, pero no fondo. Siempre la contraloría. La investigación científica es, en mi concepción, la piedra angular de la institución universitaria. Más allá de su intrínseca tarea de educar, algo distraída por la acreditación continua, la encuesta y la introducción de la última tecnología en la sala de clases, es la cuestión de pensar, entender, interpretar, abrir los nuevos espacios con libertad, sugerir las nuevas concepciones a partir de secuencias intelectuales coherentes u observaciones del entorno social o natural, con su aceptación de la crítica universal, lo que distingue a una universidad, de facto, de otras instituciones limitadas al entrenamiento de personas para las tareas que la demanda define. Pero la investigación, como acción y no discurso, requiere satisfacer ciertas condiciones rigurosas de preparación y medios para su realización. La preparación y su valoración es responsabilidad nuestra, indeclinable. Las excusas retardan mi desarrollo. Los recursos es otro tema. Su disponibilidad requiere la convicción íntima y profunda del Estado, que el conocimiento es riqueza, la cual genera los dividendos y el bienestar que las naciones persiguen. Cuando hablo del papel ineludible del Estado, se trata de la existencia de los recursos basales para sostener las capacidades y las instalaciones que fijan el Estado de referencia para el desarrollo en ciencia y tecnología. Chile, con su inversión anual menor al 0,4% del PIB, está lejos de proveer pilares base suficientemente robustos sobre los cuales construir. Más dramático aún es el indicador que señala el número de investigadores por cada mil trabajadores en la economía. Tenemos casi un orden de magnitud menos que lo observado en países de la OCDE. Y eso es grave. Nuestro drama no es sólo una cuestión de recursos. Es principalmente un tema de científicos y tecnológicos suficientes, en número y calidad, para ser pertinente la inversión. Tenemos como país el tema central de su desarrollo no resuelto. Al ignorar establecer políticas públicas de largo plazo y evitar invertir en ciencia y tecnología, se está hipotecando nuestro futuro. Y seguirá ocurriendo. Nada ha sido mencionado sobre el tema por los candidatos a recibir la nación a partir de marzo próximo. ¿Es desidia, falta de visión o simple ignorancia? El futuro no es tema. La dinámica que adquiere el conocimiento refinado y su impacto en las demandas de la sociedad parece atemorizar a nuestra clase política. Pero no es sólo cuestión de políticos. Yo observo sorprendido el conformismo de nuestros estamentos ilustrados. Ni las universidades, ni las academias, ni los investigadores alzamos una opinión fuerte, inteligente, específica, sobre cómo avanzar en el desarrollo científico-tecnológico. Parece existir un temor reverencial a interpelar, a debatir, a confrontar ideas y argumentos, prácticas olvidadas para algunos y desconocidas para otros. Los costos personales parecen altos en el tráfago cotidiano. Mi ejemplo preferido es la propuesta del gobierno actual sobre la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Interesante coincidencia con el congelamiento de los recursos económicos para el área en el presupuesto de la Nación del 2018. La cuestión de la participación de privados en el avance científico-tecnológico aparece cuando hay negocios y el consiguiente lucro. El resto es una lectura interesada de estadísticas ajenas. ¿Podría alguien imaginar a empresas privadas financiando la instalación de telescopios en el norte del país por la única razón de iluminar la curiosidad del ser humano sobre sus inicios? Poco probable. Aunque bien podría financiar una tecnología específica a ser usada en un telescopio y para la cual se prevén demandas en los mercados más tradicionales. Familiar es el caso de la industria del cobre. Ajena históricamente a internalizar ciencia y desarrollo de tecnologías a sus procesos productivos. Salvo que les reporte beneficios directos de corto plazo. Tampoco las estrategias sobre innovación y emprendimiento tienen mayor sustento. ¿Respondemos a modas foráneas o generamos una nueva realidad? Innovar es alterar, pero introduciendo novedades que requieren usualmente estar en la frontera respectiva. Y allí es donde falla la política. Nuestra innovación raramente agrega novedad con el consiguiente bajo impacto. Con respecto al emprendimiento, se da naturalmente dentro de una estructura, institución o empresa establecida donde los riesgos no son en realidad individuales. Pero cuando se trata de armar negocios y nuevas actividades, a pesar de ser ellas razonables y legítimas, no resulta incuestionable como paradigma del desarrollo. Probablemente nunca lograré aceptar la idea del académico empresario. La encrucijada en que vive el sistema científico-tecnológico nacional ya ha tenido consecuencias. Nacionalmente, el sistema no crece. El país permanece estancado y aumenta las distancias hacia los sistemas más evolucionados. Una consecuencia es la incapacidad de retener parte importante de las personas doctoradas en Chile o el extranjero bajo el patrocinio del propio Estado, produciéndose una fuga de talento a otras latitudes. El programa Becachil está generando sobre 500 personas anualmente graduadas a nivel de doctorado, sin posibilidades mayores de ser incorporadas al sistema nacional de investigación, salvo posiciones postdoctorales temporales. El propio Estado no aprovecha la oportunidad por el generada para mejorar su nivel de la acción estatal, incorporando personal altamente calificado. Tampoco la industria nacional es sensible a estas oportunidades. En este orden de cosas, el gran perjudicado es el sistema universitario nacional y muy particularmente la Universidad de Chile. Los prestigios universitarios, a pesar de nuestra renuencia de aceptarlos, son medidos con razonable objetividad. Los distintos énfasis en la medida ponen a las instituciones en diferentes posiciones relativas de unas con respecto a las otras. Sin embargo, gruesamente dan una idea global de la calidad institucional. Es regla aceptada que en determinar esa calidad, la investigación en sus varias medidas juega un punto central. Chile, con su esquema muy especial de financiamiento de la investigación, basado en la política del ganador tomatodo, tiene un esquema eficiente en la generación de buenos indicadores a nivel latinoamericano, pero aún modesto a nivel mundial. Ello ha permitido que las dos universidades más importantes del país califiquen en el rango de las 200 a 300 mejores universidades en el mundo. El detalle fino no es en realidad central a esta presentación. La pregunta relevante entonces es si la Universidad de Chile será algún día reconocida entre las 50 o 100 mejores. identificación de una institución que sobresale por su quehacer, por su aporte a su país y al conocimiento en el mundo, por las soluciones que construye, por el bienestar que promueve y las oportunidades que da a su gente. Lamentablemente, por varias décadas o nunca, estimo que la respuesta es negativa. El país no tiene esa visión y poco o nada hacemos como Universidad de Chile para superar algunas de las barreras que nos limitan. Pienso que hay al menos dos formas de romper la espiral de la mediocridad en el desarrollo científico-tecnológico nacional. Ambas tienen que ver con recursos, junto a la ambición de tener un país mejor y más justo. El tema de convencer a las instancias del Estado, gobierno, congreso y los actores privados, debiera ser central. Debieran proponerse los intereses personales y generar las alianzas y condiciones que permitan diseñar un itinerario con horizontes razonables, nítidos en el tiempo, con un núcleo central de desafíos relevantes al país, con o superando los mejores estándares internacionales que el conocimiento permita. El sistema requiere un rediseño con mayor cordura, una ética sólida, proyectos pertinentes, refinados mecanismos de evaluación y la cantidad de recursos que permitan su realización. Complementario a lo anterior o independiente de aquello, la Universidad de Chile debe crecer. Es un esquema basado en la masividad del alumnado de pregrado, típico de algunas de las grandes universidades en el continente. Las cifras sugieren que duplicando nuestro tamaño y manteniendo al menos nuestra productividad en investigación, se avanzaría a posiciones de cierto privilegio mundial. La pregunta queda entonces planteada. ¿Queremos duplicar la matrícula y la academia, abandonando nuestra comodidad cotidiana para enfrentar las complejidades del desafío? Ya terminando, no puedo dejarles con la angustia de la incertidumbre, para la cual recuerdo que el tema no es nuevo. Ya en 1942, en el hermoso discurso que vio con motivo del centenario de la Corporación, en el Teatro Municipal de Santiago, el rector Hernández manifestaba, y lo cito, la investigación científica es la que constituye el alma de toda universidad que cumpla honradamente su misión. Formar, desarrollar y estimular el espíritu científico en el ritmo de las generaciones es ofrecer a la nacionalidad bases inmutables de supervivencia y fortaleza, porque impone la verdad como rango de carácter colectivo, enseña a tener confianza en sí mismo, disciplina el carácter en la ansiedad tras la esperanza vivificante, y ennoblece el corazón por la bondad que inculca el trabajo. Yo insistiría 75 años más tarde. Futuro es visión, es diferencia, es convicción, es entrega. Aplausos,